El otro día, bueno, justo nos cruzamos con algunos colegas acá, estuvimos hablando un ratito ahí con el Pato Sánchez. Como le dije, es una división muy pareja, se ha demostrado en el torneo, está muy parejo, dependés de algún resultado de subir y bajar, pasás tres equipos, te pasan tres, y está muy parejo, la verdad está lindo, no hay que descuidarlo, y bueno, ese es nuestro rumbo, tratar de llegar lo más concentrado a los fines de semana y lo mejor preparado para afrontar esas finales que nos quedan. Obviamente el equipo parece que por plantel, por rendimiento de varios, y sobre el tuyo, es un plantel para estar quizás peleando un poco más arriba, termina encontrándose esta situación en coma de los play-offs, pero imagino que todavía sigue en coma del descenso, pero imagino que sigue estando la ilusión de meterse en los play-offs. ¿Por ustedes también terminó siendo como un año raro, más que nada, en esa primera etapa de torneo? Sí, respondiendo al anterior y ahora, creo que es un poquito más, como te dije, es un torneo y es una división muy trabada, que depende de un resultado, de un error para llevarte el resultado positivo, y creo que se ha demostrado. Estamos trabajando, tenemos un plantel muy bueno, muy rico, mucha juventud, con mucho talento, la verdad que todos los chicos que tenemos han llegado con esa disposición de trabajar, de aprender, de más que nada aportar al club, y eso es importante para nosotros los grandes, que ayudamos de otro lado también, pero más que nada ellos que son los chicos que nos dan ese aire todos los fines de semana. Va a ser un torneo largo, todavía no terminado. Bueno, nosotros, como siempre lo dije, que cada vez que me hablo, hablo con usted, gracias a Dios, si ganás, empezás a mirar para arriba, o sea, es lo único que pensamos, es ganar. Después, bueno, cuando pasemos raya a fin de temporada, veremos, pero creo que no estamos pensando tanto abajo, sino que estamos pensando arriba, que no están muy lejos, más que nada, estos equipos que están cerca, que bueno, tuvimos la fortuna de repartir puntos el fin de pasado con Cerrito, pero bueno, estamos ahí, a un paso de entrada también a lugares de playoff. El campeonato tiene eso, no es racha, lo que pasa es que es difícil conseguirla por lo que recién explicás. Acá ganas cuatro partidos y ya te metés en zona de playoff, y si ganás cinco o seis, ya estás perdiendo hasta más arriba todavía. Además, conseguirla por esa dificultad que recién hablaba. Le pasó en cierto momento, también le pasó con Atenas, de estar justamente en una situación muy complicada, metieron a gran racha y estuvieron a nada de meterse en los playoff, y hasta hubiese sido lo justo. Sí, lo acababa de decir vos, el año pasado también nos tocó con Atenas, pero bueno, como te digo, ojalá vengan esas buenas, este empate sirvió para demostrarnos también que estamos ahí, venimos a hacer grandes partidos con tres equipos de arriba de la tabla, que son fundamentales, lo han demostrado a lo largo del torneo, y ahora se nos vienen partidos más difíciles todavía, porque los que vienen siempre son peores. Entonces creo que vamos a ir a enfrentarlos con la misma disponibilidad, con la misma atención, y bueno, tratar de traernos esos tres puntos y no repartirlos por lo menos. ¿Dónde está la clave con Oriental? Y más que nada, tratar de atacarlos, que es lo que es nuestro fútbol, ir a ofender, creo que lo hemos demostrado en todos los partidos, no nos hemos metido atrás nunca, siempre hemos propuesto nuestro estilo de juego, y vamos a seguir haciéndolo, porque es lo que entrenamos, ir a proponer, llevar el equipo, juntar pases, pero bueno, la clave es tratar de quemarle esos circuitos ahí atrás del lateral y poder encontrar a los espacios. La última, pero el otro día te tocó entrar incluso frente a Cerrito, un poco más en el cierre, y un poco a veces lo hablábamos en la transmisión, que a veces un cambio de un volante central no implica solo ser un cambio ofensivo, sino puede ser ofensivo, de la recuperación, de liberar al resto. Sos un poco también de esa postura de jugar, siempre desde la época en Wander con Guzmán, o de tratar de siempre darle contención y libertad al resto. ¿Cómo convivís con eso también? Decir, bueno, cuando estoy en el campo sé que tengo que asumir el rol de ir en busca de los demás y de la pelota para hacer un poco el sostén del equipo. Sí, bueno, es lo que me pide también Darlin en este momento, es lo que el equipo espera, esa contención, pero bueno, es más que nada Darlin esa seguridad de los compañeros que cada vez que se roba la pelota o la tengo, tratar de, como te dije, filtrar algún pase para avanzar y ser ofensivo enseguida. Gracias a Dios me tocó tener una carrera linda, soy reagradecido al fútbol y a todas las personas que me rodearon, y bueno, fue lo que me fue fortaleciendo, y como te digo, estos chicos que me rodean ahora, cada vez aprendo más, vienen con otro fútbol más moderno, y bueno, y nos vamos adaptando, gracias a Dios nos pusimos a ritmo, y estamos compitiendo. La última, porque ahora justo cuando hablamos de Guzmán, me vino a acuerdo de esa dupla que siempre se habló, pero siempre, a ver, un volante cuando juega un W5 tiene como un compañero al lado, ¿es con Guzmán Pereira como tu pareja ideal futbolística en la zona central o compartiste con algún otro que digas, me encantaba compartir la mitad del campo de juego con tal? No, creo que eso fue el quiebre de nuestra carrera, de los dos, y bueno, la verdad, felicitarlo a él por lo que hizo, pero creo que eso fue lo que nos marcó, por eso muchos nos recuerdan, el fútbol nos ha dado, estas puertas también nos ha dado la posibilidad, pero la verdad creo que fue uno de los mejores tiempos, con él conviví fuera, dentro de la cancha, desde las juveniles de Wander, y creo que eso fue lo que se vio después en primera división durante años. Un mensaje para Felipe Cobo, se quedó mirando toda tu nota tranquilamente, y aparte atrás se te van más compañeros que te están saludando amablemente, ¿no? Se ve un grupo muy amigable, eso es bueno. No, lo bueno es eso, que como lo acabas de decir, Felipe quedó esperando, eso habla bien de la amistad, y bueno, y todos los compañeros, gracias a Dios, todos los días. Pero me dijo que te querés meter la casa de vivo, prácticamente, yo te lo tiré. No, eso es mentira, aparte él está bien ahí donde está, así que se quede tranquilo, que no traiga a nadie, ni de Colombia, ni nada, que siga tomando café uruguayo. el Florida quiere traer gente de Colombia. Sí, él quiere traer, yo pregunté si eran los papás, pero no dijo más nada. No dijo más nada. No dijo más nada.